As-salamu alaykum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, fiqizmi l-logat al-arabiyyati Mi llamo Drissi, soy vuestro profe de árabe, así que empezamos En nuestra clase de hoy vamos a aprender la caligrafía de la letra WOW Cómo se escribe la letra WOW en árabe Para escribir la letra WOW en árabe tenemos que seguir los números para escribir bien la letra WOW Y también respetar las medidas de cada letra de la WOW como se escribe Cuando está aislada, inicial, media, final, como vemos Se escribe con mitad, mitad arriba y mitad abajo Y tenemos que escribirlo bien y vamos practicando para tener una buena escritura de la letra WOW Y aquí seguimos practicando Lo que tenemos que hacer Solamente hay que repasar los puntos para escribir la letra WOW Tal cual, en diferentes sitios, al principio, al medio y al final también Y así vamos a aprender el costumbre de escribir de la derecha a la izquierda Y después será la escritura en árabe, será muy muy fácil Y aquí tienes otro ejemplo más de cómo se escribe la letra WOW Aquí tenemos la letra WOW en la libreta con las líneas Y como se escribe la letra WOW y la palabra WOW que es un niño Y como vemos aquí la letra WOW con las líneas, como se escribe Y debajo tenemos la palabra WATWATON WATWATON que es MORSIELAGO Y la palabra de arriba que es BAUSALACHON, BRÚJULA BAUSALACHON, BRÚJULA Y al final lo que tenemos que hacer aquí es recopiar, repasar, escribir las letras Las letras y la palabra en los puntos rojos tal cual como están Y por último, memorizamos este vocabulario juntos de la letra WOW Empezamos por la WALAD, niño, WALAD, WALAD Luego tenemos WAHID AL CARN, WAHID AL CARN Y luego tenemos WISAID AL CARN, WISAID AL CARN, U tus sugerencias y también tus dificultades y sobre todo de compartir nuestro canal, nuestros vídeos con tu gente interesada en aprender árabe, con tus amigos, tus conocidos. Ya estoy aquí listo y disponible para ayudaros a perfeccionar vuestro aprendizaje, vuestro acento en árabe y también estoy también disponible a contestarles en cualquier momento. Muchas gracias a vosotros.